2 que? 2 20 a 26 a 26 2 29, vamos a poner a 2 30 ahí está, en el azul entonces ahora aquí al 230 a 26 de todos modos voy a hacer la conexión entre los extremos de este devanado que funge como primario, recuerden primario, todo eso es lo que estoy haciendo en las conexiones en el primario y el fabricante dice, si yo le aplico 240 volts ¿verdad? voy a recibir aquí 120 pero como estamos conectando los dos devanados va a estar por debajo va a estar por debajo de los 480 que está especificado en la placa por lo tanto aquí no voy a obtener los 127 o los 120 sino la parte proporcional entonces van a ver como podrán observar en el devanado primario yo le estoy aplicando 230 volts y en el secundario solamente se están reflejando 59 volts entonces la razón por la cual no va a llegar al dato de placa porque pues no le estoy suministrando la tensión que está marcando nominalmente en el primario ¿sale? ¿de acuerdo? si yo tuviera manera de aplicarle entre estos extremos 480 volts o 460 entonces muy probablemente aquí estaría cercano a los 120 volts sin embargo la relación de transformación se mantiene con la la el valor proporcional ¿de acuerdo? entre las espiras del primario y del secundario bien esto digamos que es la parte introductiva no sé si tienen hasta aquí alguna de corriente alterna trifásica fija medimos voltajes entre fases y entre fases neutras ¿correcto? con el volmetro posteriormente energizamos el primario y obtuvimos una lectura en el devanado secundario nos dimos cuenta de que lo que obtuvimos está en base a la relación de transformación ¿sale? ahora nos vamos a centrar en la prueba prueba de polaridad ¿cómo podemos saber qué terminal del devanado primario o qué terminal del devanado secundario tiene la misma polaridad? bueno el método es muy simple voy a conectar para que haya conductividad entre el primario y el devanado secundario ojo que eso lo hago con el propósito de identificar las terminales de este transformador la teoría dice que deben de estar aislados eléctricamente primario y secundario pero lo voy a hacer adrede para poder determinar esta situación entonces hago la conexión entre este punto y este otro punto ¿sale? estoy formando entonces un solo devanado que un extremo va a estar alimentado por aquí y otro extremo va a estar libre por acá ¿sale? de aquí hasta acá ¿correcto? ahora voy a utilizar los cables que por ahí le pedí aquí a Alexis que me guardara y por favor pásame y ahora fíjense lo que voy a hacer voy a medir la tensión resultante entre este extremo y este otro extremo y este otro extremo obviamente voy a obtener dos lecturas de tensión y el valor que tenga uno respecto a otro me va a indicar cómo debo considerar a las terminales de un transformador si con la misma polaridad o con polaridad diferente ¿sale? hay de dos tipos polaridad aditiva o polaridad sustractiva eso lo vamos a a definir insisto con base en las lecturas que nosotros tengamos bien ¿cuánto habíamos marcado o cuánto habíamos pedido en el suministro? ¿200 qué? 230 ok entonces vamos a ver cuánto va a ser el valor que obtengamos después de este arreglo bien como pueden ustedes observar en efecto los 200 bueno 229 volts ahora se le están aplicándose en el devanado primario y después del arreglo de conexión serie entre el devanado primario y el secundario medido entre esta terminal y esta otra nos da pues un valor de tensión menor ¿verdad? 170 volts ¿qué podemos nosotros entonces interpretar con estas lecturas? bueno como estoy haciendo una conexión serie de devanados la la teoría dice que cuando tú conectas en serie dos elementos ¿qué pasa con las caídas de voltaje? se suman ¿no? vamos a ley de Kirchhoff ¿no? sin embargo es claro ver que no hay suma sino el contrario hubo una resta ¿no? por uno le estoy aplicando 229 y por el otro lado me está dando en total 170 entonces cuando sucede esto decimos que el transformador posee polaridad sustractiva ¿pero qué significa eso de polaridad sustractiva? significa que en el punto donde yo estoy haciendo la conexión en serie entre primario y secundario ambas terminales experimentan la misma polaridad tan experimentan la misma polaridad pero con diferente valor de tensión por esa razón es que obtengo en suma un menor valor de la que estoy aplicando entonces en conclusión esta terminal con esta otra terminal físicamente son correspondientes o tienen la misma polaridad y eso ¿qué implica? implica que este este devanado de la parte del primario se le va a llamar H1 porque es devanado de alta y el otro extremo H2 y el extremo que está enfrente de él del mismo lado que es el devanado de baja tensión se le va a llamar X1 y de este lado X2 de tal manera que los unos en H y en X tienen la misma polaridad ¿correcto? entonces en el diagrama que les puse pues no se logra ver con claridad ¿verdad? quién es entrada y quién es salida digo aquí dice 0 y aquí dice 220 ¿ok? entonces pudiéramos decir que esta se le llama H2 y esta H1 pero pues es lo que yo supongo el problema es aquí quién es X1 y quién es X2 porque yo creo que se la quitaron o se le cayó la etiqueta en uno debe decir 0 y en otro debe decir 120 ¿no? pero como no viene etiquetado entonces habría que hacerle la prueba para ver quién es qué terminales son correspondientes y entonces ahora sí tenerlos marcados para poder hacer conexión con otro par de transformadores de las mismas características y poder hacer un banco de transformación recuerden que la diferencia o la justificación de utilizar entre sistemas trifásicos como esa fuente con sistemas monofásicos es la cantidad de potencia que estos pueden manejar mientras un sistema monofásico está supeditado por ejemplo a valores de potencia de no más de 5000 watts los trifásicos pueden suministrar de 10.000 watts hasta 24.000 watts hablo en el sentido de de cuánta potencia es recomendable que ellos manejen aquí en la escuela por ejemplo tengo entendido que hay alrededor de 6 a 8 subestaciones como transformadores que en suma anda rodando por ahí por el un megawatt es decir mil no un millón de watts ¿no? más o menos en teoría sin embargo eso son lo que nos dan los transformadores ya en carga eléctrica real con eléctrica real con eléctrica real